Muy buenos días, hoy me voy a la playa y voy a hacer una tortilla para llevarme a la playa en la freidora de aire, súper fácil y súper rápido, ya lo vais a ver vamos a poner 4 huevos 1 2 3 gordos y 4 ahora vamos a mezclar la verdura que más nos guste, yo le voy a poner en este caso puerro y zanahoria rallada le voy a poner aceite de oliva con pimentón le voy a poner unas setas que he picado previamente como habéis visto no he batido el huevo ni nada y le voy a poner unas hojas de espinaca que también tengo lavadas y cortadas y ahora vamos a mezclar un poco esto las hojas de espinaca son muy escandalosas pero después se quedan en nada vamos a mezclar un poco lo podéis hacer directamente en el molde de vuestra freidora o donde lo vayáis a hacer yo prefiero prepararlo aquí y ahora pasarlo al molde y por último le ponemos un poquito de ajo en polvo para no ponerle sal el ajo en polvo le da cierto sabor saladito veis ya lo tengo todo integrado movido y ahora voy a utilizar este molde pequeño que espero que no se me vaya a tomar por saco porque si no tendría que utilizar el otro más grande pero quiero que sea una tortilla alta así que voy a hacerlo bien voy a hacerlo bien y voy a hacerlo poquito a poco ahí la tenemos ahí la aplastamos bien así y la vamos a llevar a la freidora de aire por 15 minutos le voy a poner 16 16 minutos a 180 grados cuando lleve la mitad del tiempo la miraremos y seguramente le daremos la vuelta porque mi freidora de aire no tiene resistencia abajo entonces veis como ha quedado espectacular pues ya lo tenemos calentito lo ponemos ahí con cuidado de no quemarnos porque está caliente y como os he dicho le vamos a dar a 180 16 minutos huele a tortilla impresionante vamos a ver lleva 3 minutos 4 minutos veis se está tostando la parte de arriba entonces vamos a bajarle la temperatura ¿a cómo? a 160 grados ahí va con este artilugio que es una paleta de toda la vida yo lo pongo aquí y hago así y así y así y hago así porque si no no hay manera de sacarlo sin quemarte lo ponemos aquí que esto es un cristal templado con lo cual no hay miedo de que se rompa y ahora le pongo vamos a hacerlo de otra manera que se me ha olvidado lo ponemos aquí que va a ser mucho más fácil le ponemos el platito aquí y con cuidado ya no lo vamos a quemar por la parte de abajo porque está el esparto y por la parte de arriba tampoco porque tenemos el plato entonces hacemos así y damos la vuelta a ver lo que nos encontramos en primer lugar nos encontraremos en el papel ahora eso sí vamos a cogerlo con las manoplistas a ver parece sencillo es sencillo pero al principio pues es más laborioso porque tampoco si no tienes experiencia en freidoras de aire pues bueno ¿veis? no sé si lo veis sí aquí tenemos el papel vale lo hacemos así está casi cuajada y ahora deslizamos la tortillita ahí ¿veis? que todavía está un poquito cruda le hemos añadido le hemos bajado la temperatura y le hemos añadido 5 minutos más le había puesto 15 le he añadido 5 minutos y ahora esto sí vuelve al molde de acuerdo así y lo volvemos a meter en el molde y se acabó lo que se daba con cuidado de no quemarnos lo metemos en el horno de nuevo y ahí si queréis hacer esto voy a hacerlo voy a hacerlo un poquito de queso rallado si tenéis queso si tenéis queso se lo ralláis y si no lo tenéis comprado pues mejor fácil todo lo que sea facilidad ahí entonces los minutitos que le faltan ya se va a terminar de hacer por arriba y por supuesto con su crujiente de quesito que como veis le he puesto muy poquito mirad vale pues al ataque se acabó pues bien mirad que espectacular nos ha quedado y huele ahora vamos a sacarla de ahí ebola ya tenemos nuestra tortillita de verduritas lista le podéis poner lo que os dé la gana si queréis ponerle una patata tenéis que hacer un precocinadito de las patatas antes ya veis no está el huevo fresco o sea crudo está bien y nada más y y me ha llevado pues eso unos 20-25 minutos porque claro todavía no le tengo el truco cogido y voy sacando y voy metiendo y voy inviéndolo los tiempos y ahora me invento lo del queso y ahora no sé qué pero en el momento que le coja el truco pues en 20-25 minutos máximo podéis tener una tortilla que se está haciendo en el horno de aire sin grasa de una manera sana además consume menos que la vitrocerámica no tenéis que estar pendiente de la hornilla ni de nada mientras que estáis haciendo otra cosa vuestra tortilla se está haciendo y mirad la vitrocerámica queda limpita y no hay restos de haber frito de haber asado de haber cocido de haber nada solamente con nuestra freidora de aire que a mí me gusta dejarla un poquito entreabierta para los olores y ya está y el molde también queda limpio porque hemos sacado directamente el papel y bueno amigos pues espero que os haya gustado y al attacker